Hola gente bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Aless y hoy estaremos el capítulo 21 de Blue Lock Si lo traemos Ay le bajé mucho Si le bajé mucho No escucho Que perro Es que a el eso le parece una jugada meh Ostras, bien emocionado Ya se esta confiando Yo creo que si Tu crees? Ah, es malo Dos oz 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 Cosa Dos Dos Así es. Tiene que ser mejor. Es uno de los mejores, Rin, ahora mismo. ¿Es el mejor que no habían dicho? Es el top. Es que ahora sí se va a poner las pilas. Es que en este partido tiene que haber uno contra uno. De ellos dos. Bueno, me gustaría a mí verlo. ¿Qué? Es lo que piensa. ¿Pero esos pases qué? ¿Qué rollo? Es lo que está armando toda la jugada. Es lo que está armando toda la jugada. Colpechito. No me imagino. Pero Rin... Estuvo en las tres jugadas. Sí, es que lo está haciendo todo. Desde ahí no va a poder. Ah, vale, vale. Pensaba que ya había pasado. ¡Ostras! ¿Se lo has quitado? ¡No! 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 Me cago en Yo la verdad que Para mi es Ahora mismo Mejor equipo el de Rin El de Rin, creo que está un poco más Arriba que el de Isagi Si, porque creo que Shigiri a veces Digo, Isagi a veces como que Se lía con las jugadas, piensa tanto Que todavía le falta Por eso digo que no está muy a la altura de Rin Como que lo tiene más claro PNG PNG Está morrillo De falta, está verde Me la muerden NPC número 2 Creo que todos los pases que ha hecho Han sido como Improvistos, ¿no? Porque esto no sabía que le hiciera pasar el balón Es lo que te digo Él hace Toda la jugada Que piensa queALLY Si no sabía que le hiciera otur Muy bien Porque esto no sabía que le hiciera Adapta gira ¿Y Barou? Ostras Ya le picó Ya se picó Ya se picó Pero no puede pasársela a nadie ¡Uff! ¡Qué buen pase! ¡Qué buena! No sé si le salió ¡Oh, sí, sí le salió! ¡Qué buena! ¡Lo dejaron solo! ¡No! ¿Qué es lo que te digo? Por eso habían cambiado la jugada ¡Ey, Barú! ¡Barú! Claro, nos olvidamos de él Es cierto, igual que de Rin Que son como jugadores invisibles Salen de la nada ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me encanta que lo comparen con un león ¡Vamos! 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 Ah, se viene gol, 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 yo creo que sí va a ser gol, ¿está solo? ¡Uah, qué buena! Como la montaña rusa Yo creo que Isagi tiene que dejar de fijarse en lo de los demás y crear buenas jugadas él Salma, tenés, Andrea, no me critiques a Isagi No, o sea, si está bien, no, pero me parece que se centra demasiado en los demás y menos en lo que pueden hacer ellos diferente ¿Qué? 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 ¡Ojo! La pesita Bueno, bueno Me da miedo Rin cuando se pone en ese modo trance Demasiada tarde Ya, ya se levantó ríen ¿Y Isagi? ¡Oh! Irina está solo No, no lo logra pasar Va a pasar, no Va a pasar ¡Oh! ¿Eh? Salen de la nada ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo regaté a los dos? ¡Paro! ¡Hue, qué pedo! La pilló la bestia No, lo detuvo No, lo detuvo Ah, no, no, lo detuvo Ah, sí Ya se la quitaron Fuera Es la primera vez Es la primera vez que tiran fuera El balón, ¿verdad? Le está costando ahora, sí Ajá Pero por Barau Por él Y eso estoy emocionado Todo excitado Va a gemir en cualquier momento Sí Le falta el orgasmo Ahora Ah, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pasaron de él? No estás a la altura Según ellos Ojo, ¿se viene la evolución de Bajira? Creo que sí Pues es su momento Va, tiene que evolucionar ¿Otra vez? Es que sufriría No me digas Ah, pensaba que se había leccionado Claro Claro, lo está explotando Yo le diría ¿Echamos unos penaltis o qué? ¿Otra vez? What the fuck? Hola Hola Ya valió No Y tiene que despertar Bajira también Falta Tarjeta amarilla Los tajabras Chau ¿Cuál就是? La palabra ¿Cuál es? ¿Cuál es? este capítulo está muy tenso ahora estoy esperando la evolución de bachira no sé si pasa pensaba que iba a pasar antes de esto es un tiro es tiro ¿qué te pasa? ¡Salta! no puede ser ¡no! perdieron no, todavía no, cálmate ¿no eran cuatro goles? ¿son cinco o qué no? son cinco goles, cálmate ah, son cinco sí, la ale me asusta pensaba que en este partido eran cuatro vale, vale, vale vale, vale, queda un gol aunque hay oportunidad te dije va a ti que evolucionan ahí sí, ahora sí creo que van a perder pero ya lo mufaste es que puedo sentirlo ¿de los de nuestro equipo ¿a quién le falta evolucionar? ¿a Nagi? ah, no Nagi ya evolucionó ¿Baru también? ¿Chigiri? sí ¡eh! ¡no, güey! ¡no! se me hizo súper corto hay pos solos ahí está y químicos súper corto está solito no, amigo ya no están te dejaron tirado ¿bandoficios? eso digo yo ¿qué quiere decir esa palabra? madre mía por Dios todo lo está al revés yo digo yo está mal está mal traducido no no quiero spoilearme en fin otro capítulo más donde nos dejan igual ya quiero saber porque es que tengo un mal presentimiento creo que en el próximo capítulo va a digi evolucionar bachira 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 y ahí se va ahí todo por eso te preguntaba que si faltaba uno de los del otro equipo que 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 evolucionara no sé si chigiría lo mejor para de que lo mejor falta que eh alguno de los de ellos evolucione o evolucione otra vez por segunda vez porque si evoluciona bachira yo también creo que van a perder van a es verdad en prisión sí pero bueno que conste que nosotros no mofamos así va la historia en fin a este capítulo la verdad que le voy a dar un 9.5 estuvo muy bueno yo también un 9.5 f un 9.5 un 9.5